Saludando el Día del Trabajador de la Salud, Elcila y Chontales y Fexalud realizaron Asamblea Departamental de Reflexión sobre el Trabajo Realizado en la Pandemia Global. Este es un esfuerzo que se está haciendo por parte del Ministerio de Salud, los trabajadores de Fexalud, de hacer un alto en el camino, de evaluar el trabajo que se ha venido haciendo y obviamente hacer el reconocimiento que muy merecido tienen, al menos la representación de los trabajadores, porque creo que el reconocimiento debe ser para todos, ¿verdad? Entonces creo que ha sido oportuno este momento de reflexión y de compromiso para seguir trabajando de la mejor forma. Los trabajadores de la salud en este momento de reflexión, de compromiso, haciendo un alto en el camino para poder analizar cómo estamos trabajando y hacia dónde vamos. En este preámbulo del Día del Trabajador de la Salud, es muy importante renovar ese compromiso para servirle con amor, con entrega, con solidaridad. En este acto, las y los trabajadores que se han destacado en la lucha antiepidémica fueron estimulados. Nos sentimos muy fortalecidos, ya que a pesar de que tuvimos muchas debilidades o amenazas, esas debilidades y amenazas las convertimos en fortalezas y en oportunidades. Y hoy más que nunca estamos como fortalecidos como sistema de salud. María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8.